Pedro Sánchez visita a estas horas las zonas afectadas por las inundaciones en Navarra. Está enribaforada tras haber conocido los daños aquí en Zaragoza. Con las aguas en descenso aflora el desastre y la crítica por la reacción del gobierno de Rajoy ante lo ocurrido. ¿Qué tiene que pasar en este país para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro y hable con los vecinos afectados? Y dé la cara y rinda cuentas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bajan las aguas y entra la política de lleno en las inundaciones del Ebro. Este mediodía Pedro Sánchez en la Ribera Navarra. Esta tarde a primera hora la ministra de Agricultura y Medio Ambiente. También en Navarra. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Enseguida estamos en la Ribera para conocer la última hora de esta doble visita institucional que pretende conocer con alcaldes de las localidades afectadas cómo están las cosas. Con estas inundaciones extraordinarias terminó un lluvioso mes de febrero en el que floreció el empleo en Navarra. En concreto 379 personas que abandonaron las listas del paro. De hecho el desempleo viene haciéndolo de manera constante. Viene bajando en los últimos 12 meses. Y la otra cara de la moneda está en favorecia. Los trabajadores se reúnen esta tarde con el gobierno para presentarles el plan de viabilidad que han diseñado. En el Parlamento esta mañana ha comparecido la plana mayor de la policía foral para explicar los motivos que les llevan a pedir la paralización de la ley que se debatirá próximamente y que rechazaron ayer en rueda de prensa. Algo que no ha gustado a la oposición. Yo no he visto nunca, y ustedes o quien quiera de los portavoces me lo explicará, que los responsables de un cuerpo de policía den una rueda de prensa para decir que mal lo estamos haciendo algunos grupos de la oposición. Vamos a acabar con esta fractura, vamos a sentarnos todos, vamos a coger el toro por los cuernos, vamos a ver qué problemas tenemos y vamos a solucionarlos. Presentado en Madrid el tercer y último volumen del proyecto Relatos de Plomo sobre la historia del terrorismo en Navarra. Volumen dedicado a la extorsión, a la cale borroca, la coacción y amenaza a cargos públicos, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y la repulsa de la sociedad. El proyecto se cierra con un documental con el testimonio de las víctimas. Entre los tres volúmenes hay casi 400 atentados, hemos hecho crónicas de todos ellos. Pues al final, especialmente en las épocas más antiguas, uno siente eso que está rehaciendo algo que ha sido importante. Y casi una de cada tres personas que no pueden acudir a su cita con el médico no lo comunica, provocando así un trastorno organizativo en el sistema de atención al paciente. Cada año se producen del orden de 74.000 citas que no se cancelan. Y Osasuna ha vuelto esta mañana al trabajo para comenzar a preparar el choque del sábado en Santander. Segundo entrenamiento con Mateo al frente del equipo y una novedad, la vuelta de Alfredo que ejercerá de segundo entrenador. Un hombre que conoce a gran parte del vestuario y que no dudó en abandonar el Atlético de Madrid tras la llamada del nuevo técnico rojillo. El corazón puede más que muchas cosas. Si empiezas a darle vueltas y a ver situaciones y cosas, evidentemente no hubiera venido. Está claro, pero si estoy aquí es por algo. Pues vamos con la última hora de las visitas al más alto nivel en las zonas de las inundaciones. A primera hora de la tarde se espera la de la ministra Isabel García Tejerina en Tudela. Y a estas horas es el líder de la oposición, Pedro Sánchez, quien se encuentra en La Ribera, en concreto en Riva Forada. Merche Añón, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Pues así es. El líder socialista, Pedro Sánchez, se encuentra en estos momentos aquí en Navarra, en concreto en la localidad de Riva Forada, donde ha viajado para visitar, junto con la secretaria general de los socialistas navarros, María Chivite, las zonas afectadas por las crecidas del río Ebro. Tras esta visita a las zonas inundadas, se ha reunido con los alcaldes de varias localidades afectadas en la Casa de Cultura. Pero antes de venir hasta aquí, hasta Navarra, Pedro Sánchez ha estado también en Aragón, en concreto en la localidad de Pradilla. Allí ha realizado un encuentro similar, junto al líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán. También ha visitado las zonas afectadas allí en Pradilla y se ha reunido con los alcaldes en el ayuntamiento de esta localidad para conocer la situación que allí se vive. Pedro Sánchez, en Aragón, ha insistido en exigir responsabilidades por los graves daños de estas inundaciones. ¿Qué tiene que pasar en este país para que Rajoy salga de la Moncloa y pise el barro y hable con los vecinos afectados y dé la cara y rinda cuentas? Desde luego nosotros no vamos a exigir ni responsabilidades a unos o a otros, no vamos a entrar en ese juego, porque me parece que los problemas son tan dramáticos, son tan inmediatos, que lo que pide la gente es precisamente otro tipo de respuestas. Pedro Sánchez, que como decimos en estos momentos, tras visitar Aragón, se encuentra aquí en Navarra. Quien también se va a desplazar hasta la comunidad foral, va a ser la ministra de Medio Ambiente y Agricultura, Isabel García Tejerina, porque en concreto va a mantener a las tres y media una reunión aquí en Tudela, en la sede de la comunidad de Bardenas Reales. Va a mantener un encuentro con los alcaldes de las localidades afectadas también por estas crecidas del Ebro, junto a la presidenta del gobierno foral, Yolanda Barcina, y la delegada del gobierno en Navarra, Carmen Alba. Una visita de la que os daremos buena cuenta en el informativo de esta tarde. Ricardo, muy buenas tardes. Gracias, Merche. Buenas tardes por esa información de última hora desde la capital, Rivera. Son ya cuatro las noches que llevan durmiendo fuera de sus casas los vecinos de 14 viviendas desalojadas. El viernes en Buñuel, tras la crecida del Ebro, ya han podido empezar a limpiar el barro tras bajar el nivel del agua, pero aún tardarán varios días en volver a vivir allí por culpa, sobre todo, de la humedad. El ajetreo era patente en las 14 casas desalojadas en Buñuel, en las calles La Fuente y Vicente Oliver. En cuanto el Ebro ha descendido de caudal y han podido entrar a limpiar, sus vecinos se han puesto manos a la obra para achicar agua y quitar el barro acumulado. En algunos casos incluso han tenido que tirar a la basura muebles y colchones ya inservibles. Sí, esto ha quedado chipeado. Están limpiando luego, están desinfestando con las guías y con cosas. Yo tengo que desmontar esa librería porque debajo tengo barro. Tienes que quitar esa porquería. Todos han tenido que alojarse durante varias noches desde que el viernes fueron evacuados, en casa de familiares o amigos, porque en estas casas de momento es imposible vivir. Aún tardarán en volver por culpa de la humedad. Algunos tampoco tienen todavía luz. Tres o cuatro dicas más, por lo menos que esto se joree. Bueno, hay que hacer mucha limpieza todavía. Diez personas vivimos aquí, entonces nos hemos ido dos aquí, dos allí, así. Y nos acabamos en el culo a diez personas. No sé cómo explicarte, es una impotencia la que tienes, de verte la casa así, que no te quedan ganas de dormir en ella. Aquí no, no, no hemos pasado, no se puede ir. Mis hijas dicen, mamá, que vosotros sois mayores y no estáis para estar con estas humedades. Esta familia con cinco miembros ya no volverá a esta casa en la que estaban de alquiler. La dueña de casa ha dicho que, como se ha levantado todo el piso que es parqué, no se puede vivir ahí hasta ver cuando lo arreglen. Los vecinos de Buñol intentan recuperar la normalidad, mientras el agua continúa todavía muy cerca de sus casas. 379 personas han abandonado las listas del desempleo en febrero, lo que supone un descenso de casi 0,8% en la tasa del paro de nuestra comunidad. El total de desempleados se sitúa ligeramente por encima de los 49.000 parados. El paro ha bajado en 379 personas en el mes de febrero en Navarra, un 0,77%, y el número total de desempleados se sitúa en 49.049. Con este descenso, en los últimos 12 meses, el paro ha bajado en Navarra en 4.033 personas, es decir, un 7,6%. Por sectores, el mayor descenso se registró en la industria, seguido de servicios. También descendió el paro en la construcción, mientras que subió en agricultura y en el colectivo sin empleo anterior. En datos globales, el mayor número de parados se registra en el sector servicios, con casi 31.000 personas, seguido de lejos por la industria, con 7.500. La afiliación a la Seguridad Social aumentó en Navarra un 2,18% interanual, lo que supone un incremento de 5.328 afiliados. A nivel nacional, ha bajado el paro en 13.538 personas, lo que supone el mejor dato de un mes de febrero desde 2001. El total de parados se sitúa por encima de los 4.512.000 personas. La vicepresidenta del Gobierno, además de consejera de Economía y Empleo, Lourdes Goecochea, se ha referido esta mañana a estos datos del paro del mes de febrero, de los que ha dicho es noticia positiva, aunque se ha referido a ellos en términos de moderación, puesto que, ha dicho, hay todavía muchas personas en desempleo. El dato muy positivo para el mes de que se trata, con la consiguiente moderación, porque hay todavía una parte de la población muy importante que está en una situación de desempleo y una situación no deseable, pero una valoración positiva de la tendencia que vemos. Pero sí que ya, con un descenso también de más de 4.000 parados, si computamos lo que es el año, pues sí que es verdad que se viene a avalar lo que vamos viendo ya estos últimos trimestres con la recuperación económica, el crecimiento del PIB. Pues esto, cuando el Comité de Empresa de Favorecia en Burlada ha pedido al Gobierno de Navarra que apoye el plan de viabilidad que ha elaborado y que define como económicamente viable sin ningún despido. Los trabajadores han refrendado en asamblea ese plan que fue presentado ayer a los abogados que representan a la multinacional. Se proponen bajas incentivadas, voluntarias, prejubilaciones y recolocaciones en la planta de Tecnoconfort y de Favorecia de Orcoyen. El comité rechaza el plan de recolocaciones y prejubilaciones que ha hecho la dirección y que podría suponer el despido de casi 150 trabajadores. Pues también hemos conocido cómo se está gestando un nuevo gran proyecto empresarial. Es la empresa Maquitech de Lecumberri que ha invertido 9 millones de euros en una planta de mecanizado que va a ampliar en los próximos años con el objetivo de convertirse en una de las plataformas empresariales más relevantes del sector eólico, aeronáutica y aeroespacial. Esta empresa de mecanizados ubicada en Lecumberri es un claro ejemplo de la regeneración industrial a la que ha obligado la crisis económica a muchas empresas navarras. Hasta finales de 2013 operaba en esta planta Endaki 2, una empresa también dedicada al sector eólico, aeronáutico y aeroespacial que ahora continúa a Mecatech. Por motivos de ampliación de negocio y por necesidad productiva un grupo de empresarios nos lanzamos a la aventura, en este caso de adquirir estas nuevas instalaciones e integrar una serie de productos derivados de sinergias que necesitamos como son la caldería y el tratamiento superficial para las demandas de nuestros clientes. Y lo hace además para seguir apostando por la cualificación técnica de los antiguos empleados. En Endaki si no me equivoco había cerca de 40 trabajadores de los cuales nosotros estamos trabajando en este momento 20 y el resto de equipos también se ha ido colocando en otra serie de empresas porque tampoco podía esperar que esto se volviera a abrir, etc. Gracias a Dios lo que sí que sabemos es que están trabajando en otras empresas y por lo menos ese problema está reedecado. Hasta el momento Mecatech ha invertido 9 millones de euros para mejorar la planta de mecanizado y en los próximos tres años seguirá ampliando la fábrica con dos proyectos más. Es tratamiento superficial, robotizado, para integrar todo el producto. Ahí estamos hablando de una inversión en torno a 4 millones de euros adicionales y luego calderería, calderería muy especializada para lo mismo. Sin duda una buena noticia para la zona, para Lecumberri, que traerá nuevos puestos de trabajo. No solo es lo que en este momento supone, sino que encima en un futuro inmediato va a suponer más actividad y más generación de empleo. Entonces pues la valoración mejor imposible. Mecatech es la tercera empresa del sector a nivel europeo y en los próximos años se convertirá además en una de las plataformas empresariales más importantes, aunando a otras empresas del sector. Duras críticas de la mayoría de los grupos de la oposición al jefe de la Policía Foral tras la rueda de prensa que ofreció ayer y en la que pedía la paralización total de la modificación de la ley. Gerardo Goñi ha pasado hoy por el Parlamento para pedir un análisis sosegado de la ley. El jefe de la Policía Foral pide en el Parlamento una ley estable y consensuada. Si no, advierte. No va a desaparecer la función de la Policía Foral por la aplicación. Es que va a desaparecer la Policía Foral. Va a desaparecer porque no vamos a poder dar el servicio que el ciudadano requiere y como no vamos a poder dar ese servicio que el ciudadano requiere, el ciudadano se va a ir a otros cuerpos policiales que los hay en esta comunidad. Y nos va a ir dejando morir lentamente. Pero Gerardo Goñi se ha encontrado con duras críticas de la mayoría de la oposición por la rueda de prensa ofrecida en la Comisaría Central de Veloso. Yo no he visto nunca, y ustedes o quienquiera de los portavoces me lo explicará, que los responsables de un cuerpo de policía den una rueda de prensa para decir qué mal lo estamos haciendo algunos grupos de la oposición y qué mala es la ley que hemos puesto o que estamos planteando. Sinceramente, creo que esto es desprestigio. No entiendo a qué viene esto, no entiendo por qué, después de todo el tiempo que ha habido para aportar y para plantear cuestiones con respecto a esta ley, es el último día cuando resulta que todo está mal. Que la ley de policía hace falta necesariamente para deshacer la fractura a la que la han llevado ustedes, porque hoy usted, jefe de la policía, está aquí interviniendo contra la mayoría de los miembros de la policía foral. Goñi reconoce que hay una fractura, pero que se remonta a mucho antes. La fractura comienza en el año 2010, cuando después de aprobarse una ley de la ley de policías de Navarra de 2007, creo, si no recuerdo mal, por mayoría en este parlamento, un sindicato con un grupo parlamentario hace lo mismo que han hecho ahora en el 2013. Y eso acabó con los policías en la calle. Ahí empieza la fractura. Esa es la primera fractura que se produce. El jefe de la policía foral ha recibido el apoyo de UPN y Partido Popular. Y desde luego el prestigio no lo quitan unos jefes cuando lo que hacen es única y exclusivamente advertir, ni tan siquiera de cuestiones retributivas, sino advertir precisamente de los riesgos que tiene esta ley. Al final nos tenemos que plantear si no conviene que, digamos, en el marco fuera del fragor de lo que es el final de legislatura, pues se ponga racionalidad en el marco de una nueva legislatura. La proposición de ley se debatirá el próximo martes en comisión y está previsto que vaya al último pleno de la legislatura, el del día 26. Gerardo Goñi esta noche en el programa Cara a Cara de esta casa de Navarra Televisión, el jefe de la policía foral. Nos vamos a Madrid, donde la capital de España ha sido el escenario de la presentación del último volumen del proyecto Relatos de Plomo, un trabajo periodístico que repasa las caras que ha dejado el terrorismo de ETA en Navarra. El acto ha estado presidido por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, un acontecimiento, Javier Bazaga, que ha tenido un amplio respaldo institucional. Buenas tardes. Así es, Ricardo, muy buenas tardes. En esta misma sala tenía lugar esta mañana la presentación de ese tercer volumen de la obra Relatos de Plomo, esa obra dirigida por Javier Marrodán, que hace un repaso de la historia del terrorismo por Navarra y también de sus consecuencias, sobre todo sociales. Un acto multitudinario que ha contado con el apoyo de la cúpula del Ministerio del Interior, con cargos entre los que han estado el director general de la Policía, Ignacio Cossido, o también el subsecretario de Estado de Interior. El propio Jorge Fernández Díaz valoraba este hecho en su discurso, en el que también ha querido recordar a los 350 agentes muertos en acto de servicio a manos de ETA entre policías nacionales y guardias civiles. Jorge Fernández Díaz también ha querido tener un afectuoso recuerdo, un afectuoso saludo para las víctimas del terrorismo representadas aquí por Marimar Blanco, a quienes ha dedicado también esa famosa frase que ella ha pronunciado en otras ocasiones, de que no os olvidaremos nunca. Precisamente son las víctimas las protagonistas de esta historia del terrorismo en Navarra, contada a través de su experiencia. Ha tenido algo, yo creo que de privilegio el poder hacer este trabajo, hemos practicado un tipo de periodismo que ya casi no se lleva, hemos podido estar durante dos años haciendo una investigación, yo creo que bastante minuciosa, consultando muchos documentos, hablando con muchísima gente. Reconstruir la historia y hacer justicia eran los retos que asumieron con este proyecto que quiere ser referente. Uno de los pilares, dijo el ministro del Interior, sobre los que asentar el relato histórico del terrorismo y lograr... ...que esa profunda herida que en el cuerpo social de Navarra, del País Vasco y de toda España realizó con su actividad terrorista ETA, cicatrice bien. La presidenta de la comunidad foral, satisfecha de la obra por el deber cumplido, llamó sin embargo a no bajar la guardia porque advirtió que la derrota policial sobre ETA ha dado paso a otra batalla, la del silencio. De verdad, equiparar a los asesinados, a las víctimas con los verdugos, es una aberración moral, es una aberración política, es una aberración histórica. El tercer volumen de estos relatos de Plomó aborda cuestiones políticas, económicas y también sociales del fenómeno terrorista como la violencia callejera. Pues además del tercer tomo, el gobierno de Navarra ha presentado un adelanto del documental que verá la luz en unas semanas. Supone la culminación del proyecto Relatos de Plomo que salta del libro al audiovisual a través de los testimonios de sus protagonistas. Yo estaba aquí en el primer quiso y fue un bombazo que rompieron el portal, la escalera, se cayeron cristales, espejos, se cayó todo. Entonces cuando salí vi que una botica de mi hijo estaba aquí y él estaba tirado aquí mismo. Y todavía movía la boca. Eso de no saber, de estar todo tan oscuro, tan oscuro, no tener una señal de nada, de algo que es tuyo, que es de tus entrañas. Yo estaba de rodillas, estaba de rodillas ante el sofá, pidiéndole a Dios que no le hubiera pasado nada, que no le hubiera pasado nada. Y entonces mi cuñado me cogió de los brazos y me dice, no pidan más por él porque él está muerto. Salieron por la parte de atrás de la casa, de la bajera, y en el momento que estaban cargando el bidón apareció Vicente Nazabal, encapuchado, y le pegó cinco tiros delante de Leonardo Salvador. No tuvieron ningún problema en matarlo delante de su hijo. Llamaron por teléfono y era mi marido, y me dijo, para el coche. Entonces paré el coche y me dijo, nos lo han matado, es nuestro Diego, nos lo han matado. El perdón es posible. No te digo que sea fácil. El odio es una cadena que te encadena al momento de dolor. ¿Tú te imaginas mi vida encadenada al asesino de mi hijo? Vamos con la información deportiva. No sin antes darles un dato más que les recordábamos al comienzo de este informativo. Se estima que cerca del 30% de las personas que no pueden acudir a una cita médica no lo comunica a los correspondientes servicios de citación. Lo que, según el Departamento de Salud, supone un perjuicio para el resto de pacientes en espera al no poder resignar los huecos creados. En cifras absolutas, se estima que cada año se producen alrededor de 74.000 citas fallidas sin notificación en consultas especializadas, casi un 7% del total. En el caso de pruebas diagnósticas, la cifra es de 18.000 citas al año, lo que supone un 4% de todas ellas. Y en atención primaria, nada menos que 130.000 las personas que faltan a la consulta sin avisar. Al no avisar y no acudir a su cita, puede estar poniendo en riesgo también su propia salud, además de que al no acudir también pierde parte de sus derechos. Para otros pacientes, que se podrían beneficiar del hueco que esa persona está dejando. Si se avisa con suficiente antelación, esa cita se cubre. Se llama a otra persona y esa persona puede tener la cita que estaba esperando. En nuestro servicio nómina, hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Quería hacer un fichaje particular mío. Estuve hablando tanto en verano, pero no me extrañó que no quiso aceptar estar en el staff técnico Pachi Puñal porque creo que se merece estar aquí. Pues ya lo dijo Urban en su adiós, que intentó incorporar a un buque insignia que facilitara las relaciones con el vestuario. No es el excapitán, pero Mateo ya tiene a la persona que puede realizar esa función y otras en las que el nuevo técnico rojillo puede tener déficit. Alfredo Sánchez Benito recupera su puesto de segundo entrenador del primer equipo. Un cargo que ya ostentaba la temporada pasada. Tras consumarse el descenso, el madrileño no fue renovado y emprendió una nueva aventura futbolística llevando el scouting del Atlético de Madrid. Ahora, de la noche a la mañana, deja el club colchonero y se reincorpora a Osasuna. Yo creo que he quedado mal en el Atlético de Madrid. Más allá de que ellos estaban contentos con mi trabajo, al final de un domingo para el lunes les dices que te vas. Entonces, hombre, yo sé que he cometido, no me importa bien en ese sentido, pero bueno, es entendible. En un sitio donde he estado muchísimos años y que me han dado todo, pues lo han entendido muy bien. Después de vestir la elástica como jugador y formar parte del staff técnico con diferentes entrenadores, Alfredo sentía que tenía que ayudar a Osasuna en este momento tan delicado. Es un club que me ha dado todo, una ciudad que me ha dado todo. Y bueno, ha sido todo muy rápido y entendía que tenía que estar aquí. Evidentemente, la situación también favorable a mí con la llegada de Mateo, pues quería que estuviera con él. Y la verdad que bueno, ha sido, me ha salido un poco dolorosa donde estaba, pero creo que es necesaria. Segundo entrenamiento con Mateo al frente del equipo. Antes de saltar al césped, charla en el vestuario durante hora y media en la que han puesto los puntos sobre las IES. Es la primera vez en 22 años que veo hablar a todos y a cada uno de los jugadores en un vestuario. Porque lo normal es que en el cuarto o quinto se pare un poco. Pero me ha gustado mucho la iniciativa que han tenido todos, individualmente y colectivamente. Me ha gustado mucho cada palabra que han dicho cada jugador. Y lo cierto es que me ha gustado mucho. La verdad que no la he visto nunca. Siempre tres, cuatro, cinco jugadores hablan un poco, capitán y tal. Pero bueno, la verdad que me ha gustado. Walde, Joel y el portero Pérez han sido los jugadores del Promesas que no siendo habituales con el primer equipo se han ejercitado a las órdenes de Mateo. O la Vide, Oyer y Ezquieta han sido las ausencias. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Pues nada más, aquí lo dejamos. No tenemos tiempo para más. Que pasen una muy feliz tarde. Gracias por ver el video.